¡Ah! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Ajajajaja! ¡La tortuga! ¡La tortuga! Me acaba de escribir, acabo de leer Jeffrey se acaba de ir de ir la luz justo ahora en mi pueblo, así que dudo Mucho que pueda unirme Al torneo para ser jurado Momento triste chicos Para nuestra comunidad Momento triste para todo Twitch Me duele en el alma ser de Latam Entonces arrancamos el día de hoy Ya son las 8 de la noche Hoy quiero superar el récord El récord que tenemos Y cuando lo superemos voy a duplicar El premio para los que van a concursar hoy Y no solamente eso Sino que va a haber un premio Para todos los concursantes Bueno esto se pone interesante Aló cara de perra Ah hola que tal Mi stream está hecho una mierda No puedo leer el chat Para variar no Que pena no voy a poder leerlos No voy a poder leerlos Mentira webo Bien bien yo bien Yo aquí tranquilo recién empezando directo Pues aquí obligado por ti Ah si quieres meter Ahorro saliva Perdón señor Es más fácil Yo acá con mis 31 espectadores Estoy happy webo Así que no No sé cómo responder a eso Porque nunca tuve 31 espectadores La flor de long La flor de long Hola Mr. Cusita ¿Cómo estás? Ah mira se me corta la luz Mr. Patita Tendremos inflación y todo Pero tenemos luz También Pero la luz es estable Ay Wisterlach Pobrecito Arrancamos entonces amigos y amigas Con el torneo número 9 Penúltimo torneo Esto de acá es La categoría de novatos Arrancamos entonces chicos Vamos Ram Tavern Esta es mi primera participación Igual Igual te vamos a dar Ah lol Tiene Cuidado Cuidado Este men Por primera vez creo que alguien ha hecho un opening Y le ha puesto subtítulos Me parece Ay Contricante potente Las carpas de Markawassi No jodas Que buena Mira mira Las carpas de Markawassi Wee Espera Acá hay un detalle Acá hay un detalle La fuck you La fuck you Fuck you No me di cuenta Ay que paja Ay no Me quedé con ganas de más huevón Primera vez Creo que tiene segunda parte Fíjate Ah lolololol Ah no dura más de un minuto Ta huevón Ahí nomás Acagón Tiene sentido este fonético Ya no solamente he puesto palabras al azar Sino que Pareciera que se puede cantar Se puede cantar Se puede cantar Claro Felicitaciones Definitivamente Está muy bien hecho Está muy bien trabajado Cerramos el stream Está muy bien Listo Listo Tenemos Max Y ahora tenemos a Batman que es el primer ganso VIP Chicos Primer ganso VIP El favorito de Ramón El Ramón gallina no existe No puede hacerte dado El Ramón gallina Está bueno Tienes que admitir Tienes que admitir Que es la primera vez Que te ponen Te mezclan con una gallina Y te gusta Perfect lip sync Dice Perfect lip sync A la madre Vamos a ver si es cierto Perfect Ah pero estoy a la madre Ya borré el archivo anterior No le puse marca de agua Al de Mugman La madre Ah dos veces Quieres participar Que pendejo Solo se hace Te quiero mucho 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 Qué es esto Está bien Buena elección Buena elección Que hayas dejado de lado Este de acá atrás Está buenísimo Víctor Rasen Viega Resic A ver Resic Qué fue weón Qué A la mierda Qué tan lajeada Creo que lo hizo En drogas Este men Creo que son Dos de las cosas Más odiadas Boludo Tipo El monigote De Ramón Bailando Y mi patita Por ustedes A mí me gusta Ese es el shitpost Del bueno Shitpost Del bueno ¿Qué pensabas Que iba a comparar A jefar Con este Concesumare Pues no Ponte A bajar En vez de buscar Comparaciones estupidas Esto es este Torneo de memes No es el torneo De shitpost Chicos Siguiente El 29 Saludos a todos Para mi primera participación Les traigo un fan De parodia Contexto El alter ego De jefar Se encuentra Con un seguidor Momentos antes Del concurso De memes Mucho texto Hoy debo hacer stream Así que Habla al toque ¿Recuerdas a toda la gente Que has baneado? Por idiotas como tú Consigo contenido gratis Y gano vistas Debo banear Pero seguro Eres el que le pesa La pica Y le da un like Ponte a trabajar Y de paso Vienes y donas Mierda No ultra banea Está bueno Está bueno igual Está bueno Imágenes arribita O algo Está bueno Le faltó su imagen Ahí Pero está bien Está bien Se puso el contexto Arriba Ahí Ese es el meme Ah ese es el meme Man Ahora sí Ahora sí Roco Roco Oye Con una piedra Por roca Cuando yo Mantén El equilibrio Entre el esclavo El oe Cusita Y el pollo Fílico Pero todo cambió Con la llegada Del meme De la patita Todo cambió Con la llegada Del meme De la patita Pero cuando El Discord Más lo necesitó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La historia ¿Qué más? Cuando el Discord Lo más necesitó Se corta Ay huevo Esto es arte Efectivamente Me atrapaste Es Discord huevo ¿Qué había dicho Mister Drag En este momento? Ah Había dicho Bueno chicos A mí me Mister Drag Se le fue la luz Se le fue la luz De nuevo Se le va la luz El internet Hubiera dicho eso El crack Carlos Uy man Autopremiándote Con ese nombre Vamos a ver Me dejo el cabello largo Mi papá Mi papá En los años 70 Faltaría Mi papá En los años 70 A ver Al siguiente Fíjalo ¿No? Esta página Tiene un problema Huevo Tori El erizo Dice Segundo intento Primera vez Que edito Espero que vale la pena Contemplad El rey El rey De los torneos De memes Denme lo mejor Que tengan Esa vocesita De mierda Esa vocesita Un poquito de juego Un poquito de juego Esa vocesita Veo Me menos Dragón Y me menos un montón Esto solo es una parte De nuestro poder De nuestro poder Te rindes Te rindes Sí, peluca de payaso Yo quisiera Esa coja tu madre Es el noro Pero es amigo ¿Quién es ese? ¿Quién editó esto? El tal Torny Ah Ah, solito Se pone como retador No toques eso Es un video No, Tor Uy, lo siento Solo son doblajes De portugues Vámonos Me al visito Ah, buena, buena, buena Jeff Arblogs El ascenso de Torny Créditos Trailer Universal Por si acaso, ¿no? Universal viene Ay, Torny ¿Qué es eso, weón? Jeff Arblogs Le dice a Hannah Que le va a esperar En el aeropuerto Si viene a Perú Jeff Arblogs Ese día Bienvenida A Hannah 2022 O sea que Se refiere a que Le voy a poner La gigantografía Claro que le voy a poner La cabecita de Hannah ¿Cómo te llamas Este amigo Que hiciste el meme? No, ya Vale, madre Siguiente PatiNC Muy bienvenida Seas Pati Asumo que eres mujer Por tu nombre Perdóname si no lo eres No me funes Acabais de asumir mi género, weón Patricio, weón Patricio Y manda mi video En el 40 segundos Está bien O sea, partió su video En 40 segundos 40, obvio Ojo, ojo Cabo, capo Para asegurarse Claro Ojo, capo A ganar Perdóname si no lo puedes Tengo que hablar contigo Tenemos que hablar Señor, que no dice nada Oye, que bacán ¿Hay que prestarle atención A la letra? El team que ya va a comenzar Al brazo hay que admirar A terapia Todos vayan Llevar waifu es Llevar waifu es Ya mejor siempre Valeo Hay que nelfear Ya no da chance a nadie mas No vas No vas Llevarla ya te reirás Si te dan tomen Nos acaban de informar Ehhh Que buena El final Que buena Hoy día estoy orgulloso estoy muy feliz Porque no solamente están demostrando saber editar Sino que están demostrando saber de métricas Saber de lipsync Osea es otro nivel esto De garganta Claro ya pronto pronto un taller de garganta Soy Bitácora TMN Viene el plato Y el cuyo esta así ¿Qué? Te explico te explico te explico Te pongo en contexto Yo le estaba explicando a Hanna Como es la comida aquí peruana Y que comemos cuy y yo le digo Para mi que el cuy No se lo comen por la presentación Y le hago un gesto de como te dan el cuy muerto pues en el plato Y ahí sale esto No me esperaba Estabas pensando que iba a cocinar mañana ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! Lento, lento, lento ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Mi abuelo decía, la mejor foto de Rocco ¿Qué? Bueno, ¿cómo te amo, Steven? ¿Te ama, bro? ¿Has soñado con este hombre? Ah, huevón, qué chévere Ay, qué paja le pido a eso, huevón Es el nivel de Watch Dogs, ¿eh? Chefar, después de jugar a la Ouija Cuando te dice, oye, este me da un hino, pegan Siguiente, entonces, siguiente grupo Vamos rápido, Jesús teme No sepas el contexto No, no, no Vos te en directo fue Vos te en directo fue Porque es mi tía con sus compas En aquella vez Creo que jugaban de game Ramón dijo que ya no estudió ¡Sugá, gol! Mejor contarlo, mi amor Con el jefar Ramón sin estudiar Fíjense que era la alza de tal Y Rocco no encontraba Dónde trabajar No sepas el contexto No sepas el contexto Luego de la colaboración entre Jeffra y Hannah Eres mi mejor amiga ¡Vota a volver! ¡Mi patita! ¡Oh, estoy leyendo One Piece! ¡Estoy leyendo One Piece! ¡Qué buena, mi! ¡Qué buena! Tenemos que hablar, vos y yo después Después pasate por acá ¡Qué buenos mamás! Kusoul Al top, al rango número uno para los japoneses era Siento más placer en la vida cuando estoy comiendo Los japoneses Los japoneses Venga distinto este bebé Japoneses Pero muy distinto este bebé Está bueno, está bueno ¿Ven cómo se desprende la carne? Jeffra cuando escucha ruidos en su casa Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Esto lo he hecho porque lo publiqué en mi Instagram Ah, la historia de Instagram Sí, el gato de mierda que casi me saca el corazón Kipler Huele ¡Luz roja! ¿De qué es eso, veo? Es el backrooms ¡El backrooms, güey! ¡Ay, el backrooms! Sí, yo te lo pasé ahí en el grupo ¡Luz roja! ¡No, no, no, no! El testigo trago, trago ¡Ay, no! ¡No, no, no! Hoy hemos visto todo Tufu Panda, ¿no? ¡Basta! No, no, joder Está bonito, bebé, mira Está bien editado Está bien editado Va a decir que le tomó 80 horas ahora, bebé A ver He vuelto al barrio Pataza Este ya no es tu barrio Y yo ya no soy más tu pataza Así Tienes un nuevo mejor amigo ¿Y dónde está ese Ramón? ¿Luz Pante? Esta discusión Está entre tú y yo Me podría haciendo stream por 20 años Por culpa de tu debilidad Obedecer a tu esposa no es debilidad ¿Sabías que tú? Estaba el dragón Siempre Ay, hijo de... No, hermano El envío me está cagando de risa La tutuera La tutuera, güey La tutuera ¡No! Espérate, espérate. Lo voy a matar al grupo. Lo voy a matar al grupo. ¡No, no, huevón! ¡Ay, no, espérate! ¡No le da meme a la esposa, decía! Pa' eso se editan bien, hijos de p***a. Pa' eso se editan bien. Pa' la p***a sus madres. Mi cabello, le ponía mi cabello al Shifu y quedaba 100 de 10. 100 de 10. Lo hiciste 10 de 10, pero quedaba 100 de 10 con el Shifu y el cabello. Me ha chocado de risa. Ese sí me ha chocado de risa. Qué bueno, buenísimo, buenísimo. Para hacer torneo de novatos, me han hecho reír. Creo que más que en cualquier otro torneo de novatos. Ahora vamos a elegir acá, chicos. Vamos a elegir al tercer puesto de una. Para pasar al torneo de expertos. Primero, segundo, tercer puesto. Tercer puesto entre Torni y el erizo y Hark. Hark acaba de pasar al tercer puesto y para que puedan votar en el primer y segundo puesto ya, chicos. Ahora sí. La gran final sería, chicos, entonces entre PatiNC y Roni13. Puta madre. A ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, PatiNC. ¡Buenos, güey! Muy bueno, muy bueno. PatiNC ganó. Para todos los que se encuentran aquí, para todos los que pertenecen a nuestra comunidad. Voy a pagarle clases al mismísimo MrLag para que les dicte clases a ustedes de cómo utilizar un buen editor, ¿no? Ya sea After Effects o Adobe Premiere, ¿no? Las clases se van a dictar en Discord y van a ser los días sábado, si no me equivoco. Ya eso vamos a coordinarlo después con MrLag. Para que puedan mejorar, ya sea para que hagan sus memes mejores o también para sus propios proyectos. Ya, chicos. Espero que les saquen el máximo provecho. La vida se ha preocupado tanto por mí. Le volvió la luz, dice MrLag, qué pena. Entonces, vamos...